bueno a todos y a todas chicos y chicas de youtube qué tal estáis chavales hola soy carmen 1994 chicos qué tal chavales cómo estamos cómo nos encontramos hoy hoy os traigo otro nuevo nuevo número de la revista de acuerdo pero no la revista normal de luego sean y editorial tenemos en esta ocasión el número especial de acuerdo número especial 4 o sea número 4 de la edición especial de la revista blue o sean editorial aquí en españa vemos que en portada tenemos un sobre de cartas tenemos una pokeball y red race blaster o sea es como un lanzador de acuerdo que vemos como unas tres poquías y aquí vemos a wabufet miau y mimiq por atrás tenemos una promoción de una revista de la anterior revista que conseguí pero no es de número especial ni extra ni nada es el número normal de la revista blue o sea de acuerdo que traía dos pines más pegatinas pokemon vale esto es de julio ahora esta revista es del mes de agosto vale aunque esa revista la anterior revista la haya traído en un vídeo a principios de agosto pero esa era de julio vale es que con una mano es muy complicado muy complicado vale vamos a sacar el sobre de cartas que lo dejaré para lo último junto con el lanzador este vale y vamos a ver qué es lo que trae esta revista va a todo Vemos en portada Fue Coco Espirigatito Y el Pikachu este Bueno, igual sí El Pikachu este que no se sabe nada Si es para una Si es para una Para un evento Para Pokémon GO No lo sé, como hubo una vez Un detective Pikachu para Pokémon GO Me imagino que será un caso similar Porque es que si no No le veo sentido, pero bueno Esto Lo investigaremos después Ahora vámonos Vámonos a lo que nos tenemos que Encentrar En la Revista ¿De acuerdo? Tiene 5 postres Una aventura en paldea extra Sorteo Nintendo Regalos extra Vale una Pokébal lanzador Más un sobre Sorteo Nintendo Nintendo Switch Lite Aquí vemos el primer postre Parece ser No, que es Pikachu Creo que es del anime Más del anime Para dibujar a Paumi De novena generación Pokémon Horizonte ¿Vale? Esto es del anime Todo esto que veis Es del anime ¿De acuerdo? Pokémon de tipo planta Tal como Espiricatito Ludicolor Leafeon Rilabón Epsceptile Y Benusau Paumi Este es otro postre Esto es un pasatiempo Dibuja Dibújate Como si fueras El entrenador Cerulep Y Armored Armored Yo creo que se llama más Sí, que este exclusivo De Púrpura Y el otro exclusivo De Escarlata Aquí vemos al Pikachu Este marinero Espiricatito Cualsi Fue Coco Este es uno de los mejores Postres que he visto Eso Armarouge Aquí la parte Del Capitán Pikachu De la otra parte Del póster El Logro Este otro postre también Pasatiempo Más del anime Problemas de entrenador Un pasatiempo El test de Espiricatito Allá donde vayas Pokémon te acompaña Buenas rimas Pokémon Diamante y Pokémon Perla Leyenda Pokémon CTA Son los remake de cuarta generación ¿Vale? No los originales de DS Pokémon Lego Pikachu Pokémon Lego Vivi Pokémon Escarlate Pokémon Púrpura Leyendas Pokémon Pokémon Arceus Pokémon Espada y Escudo Leyendas Pokémon Que todavía no se sabe nada Al parecer No parece Que vaya a haber Un Pokémon Present Ya en Agosto Nos queda esperar Al Pokémon Eh ¿Cómo era esto? El Pokémon World No sé qué Que combate mucha gente Juegos de Psyduck Reto de Cazar Así que no se sabe nada No No Quizás ya a lo mejor Para septiembre O quieran darle este año Es que no sabemos nada Es que no sabemos nada Ni un gameplay Ni cómo es el juego Nada de nada Club de fans de Pokémon Van mostrando sus cosas Sus cartas Sus artículos Su merchandising ¿Vale? Pokémon Extra Nos vemos en el próximo número Y ya hasta este momento Pues no hay Nada más Que contenga la revista Sorteo Ya, etcétera Pokémon Extra Número 4 Y ya hasta el momento Aquí se termina Esta revista ¿Vale? Que El número Extra o especial Número 4 Porque hay otra Que se llama Pokémon Battles Pero bueno Nos centramos No tenemos que centrar Lo que tenemos Que centrar ¿Vale? Y aquí tenemos Los lanzadores Bueno, ya dije Anteriormente Wobbuffet, Meowth y Mimikyu ¿Vale? Esto Las cartas Siempre lo dejo Para lo último Porque es una de las cosas Que más me gusta Ahí está Aquí vemos la bola ¿Vale? La Pokéball Que aquí es donde se mete El disco ¿Vale? Aquí Anda, mira Tiene un texto Para agarrar Vale Y ahora Esto como se juega Ah, vale Con estas fichas De Pokéball Se tiene que Derribar a cada uno Con las tres No sea Una para cada uno ¿No? No sé Que sí Aquí pone Si se llega a apreciar bien No sé No sé si se llega a apreciar bien Pero pone algo de dos mil No sé cuánto De Pokémon ¿No? A ver No enfoca Lo vieron Pone 2018 Uh Se ha caído Un Un Tito Sí Por lo visto Pone 2018 Sí Parece que pone 2018 Vamos a sacarlas De aquí Vale Esto se supone Que se pone En esta base Lo pones así Y tratas pues De derribarlo Se pone así Y tratas de derribarlo Vale Lo ponemos aquí así Metemos aquí la ficha No es así Y se abre esta Tanda dura aquí Haces así Y lo derribas ¿No? El pelo ahí Me cago la leche Y haces así Y los derribas ¿No? Claro Se hace así Eso con todas Estas tres fichitas Para derribar A los tres Vale Vamos a dejar eso Por un ladito Y ahora Vamos A lo último El sobre de cartas ¿Vale? Que pone Origen perdido Paquetes de pruebas Tres cartas de juego adicionales De espada y escudo ¿Vale? Paquete me lo voy a quedar Siempre digo lo mismo La leche No sé No Voy a tener que coger la tijera Un momento Así que No se muevan Vuelvo enseguida Bueno Pues aquí tengo la tijera Ya para cortarlo Bueno Voy a tener que necesitar Una base No Es que quería hacer Es que quería Hacerlo cortando en el vídeo Vale Ahora sí Voy a tener que cortar Y vamos a ver Que cartas No salen Vale Origen perdido Que esto es para jugar online ¿Vale? A ver Que tenemos por aquí Vale La primera es Gomi Pokémon de sexta generación ¿Vale? Tenemos a Mawai Pokémon de tercera generación Rubí y Zafiro Esmeralda Rubí, Omega Y Zafiro Alpha Y la última Tiriiri Gengar Holográfica Creo que era Olo Lo tenemos Vale Gengar Y poco más Así que nada chicos Esto es todo El con Todo lo que contiene La revista Del número 4 De la edición Especial ¿Vale? Del número especial Como bien indicáis Número especial Edición extra El número 4 Que trae Un sobre de cartas Adicionales De origen perdido De espada y escudo Para que te pruebe Tres cartas De juego adicionales Como bien Indicáis Que me han tocado Estas tres ¿Vale? Ni tan mal Este lanzado De disco Y esto Que es para jugar ¿Vale? A tirarlos Para hacerlos caer ¿De acuerdo? Y nada Que ya se encuentra Disponible En los kioscos De prensa En España ¿De acuerdo? No tengo nada más Que añadir al respecto Si os gusta Pues a qué esperáis Para tenerlo En vuestra colección Todas estas cositas De Pokémon ¿Vale? Y bueno Ahora sí que me despido De verdad No tengo nada más Que añadir al respecto ¿De acuerdo? Y la revista Vale 5,99 En España Y en Canarias 6,15 Céntimos 6 euros Con 15 Céntimos ¿De acuerdo? Para los que la quieran tener Pues ya saben el dato Así que nada chicos No tengo nada más Que añadir al respecto ¿De acuerdo? Un saludo grande Y fuerte a todos Y nos vemos En el próximo video Que haga chicos Adiós chavales A mí sale A mí sale Ahí Venga Adiós chavales Hasta la próxima Nos vemos